Desde muy temprano, simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País y del proyecto de la Revolución Ciudadana se concentraron en la Plaza Grande y en el Centro Histórico de Quito. El objetivo fue respaldar las últimas decisiones tomadas desde el Ejecutivo respecto al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y del Mando Militar. Sobre las seis de la tarde, el presidente de la República, Rafael Correa, arribó al balcón presidencial. Desde allí ratificó la decisión legal de recuperar los 41 millones de dólares que se habrían pagado en exceso por la compra del Parque Samanes. Se tiene que hacer juicio para recuperar de manera, por vía legal, lo que hemos pagado de más. Pero aquí no necesitamos eso. Si nosotros somos los que mantenemos al ISFA, estamos atrasados en algunos pagos, debemos 260 millones, así que es facilito descontar de lo que le debemos y recuperar lo que se pagó de más. En medio de cánticos, banderas verdes y carteles de respaldo, asambleístas también acudieron a este plantón y explicaron que la seguridad social, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, está garantizada a través de las últimas enmiendas realizadas de la Constitución. Pusimos en el rango constitucional todo el sistema de seguridad social, inclusive para el retiro de los señores militares. Es parte del debate. Ahí lo importante es que la Constitución de la República con la enmienda constitucional garantiza las tensiones jubilares y es lo que tiene que tener tranquilidad nuestro pueblo. Incluso asociaciones de excombatientes se concentraron en los bajos de la presidencia y expresaron su posición. No nos va a afectar en nada, sino que nuestro presidente quiere regular y quiere ser a beneficio de la ciudadanía, porque todos merecemos los derechos. Grupos de música y artistas amenizaron la jornada. Karen Aro, TC Televisión.